Muy buenas chavales, es Caramelo y estamos en Rainbow Six Siege Después de haber tenido una partida increíblemente asquerosa Por un nota asquera, lo más puto asqueroso que me he encontrado en la asquerosa vida Bienvenidos a un mundo, perfecto Hola que tal gente, como estamos? Bienvenidos a Rock to Diamond en número 21 si no recuerdo mal Llevamos como tal, bueno ya sabéis que los voy ordenando por números Vale, esta es la partida número 21 por lo que es, es el Rock to Diamond 21 Vale, aunque obviamente a nivel de vídeos no hayan sido todas Igual me he saltado 4 vídeos como tal, pero bueno Vale, que tenemos en el equipo, pre-made de 3 en el otro, vale Y pre-made de 2 en el nuestro, okidoki Que me pitaéis por cierto, banco, me gusta, empezamos atacando Bueno, choque ahí, aquí la verdad es que un montaña estaría muy bien personalmente Pero bueno ¿Qué quitamos tío? Una Ivana, si quitamos una Ivana Uff, iba a trolearla gente, iba a quitar una Ivana Porque sé que quitando una Ivana Se puede hacer mucho, que si quitamos el ataque Pero me la he pelado, la verdad Una mira, un caiz Uff, no es que una mira también es God aquí Bueno, es God, sí, sí, es God Mejor quitarla Es bien cierto, jefe, es bien cierto A ver que si quitamos una Ivana, aunque sea un poco troll Si nos basamos en que vamos a ganar las defensas tal y cual Y aquí con que ganemos una o dos, estaría hecho, ¿sabes? Una Valkiria, totalmente random, ¿sabes? Porque sí Es que no es malo, eh, tengo que decir que no es malo Vale, vamos a coger Pues mira, si están abajo Cogemos una señora candelas Una señora candelas 2.0 Está todo correcto Humitos Está todo estupendo, amigo Incluso en vez de humos Las planchas No sé, eso voy a barajarlo ahora, la verdad Vamos a irnosotros por frontal de joyería Y por ahí vamos haciendo cosicas Vale, cogemos un ace Claro, un ace para tema trampillas Eso es una mierda, gente ¿Por qué? Porque vas a romperte una Tal cual, porque para cada trampilla necesitas dos selma Tienes tres Te comen los putos mocos You know Ahora, con una Ivana, pues, en fin, ¿sabes? Total, para hacer esto, pues, joder, la veto y que no la cojan ellos tampoco Porque es así Vale, esto por aquí Estupendo Vale, gente, toque luego a por un paquete que me llegó hace dos capítulos Y no sé muy bien qué es Porque era un paquete súper largo, la verdad Y no sé ahora mismo, no sé qué es Creo que era de Amazon, pero no sé de otro seguro ¿Qué coño pedí que era súper alto? O sea, porque igual me llegaba por aquí Bueno, a ver, por aquí Por el pecho Vale, imagino nosotros por aquí La que está anda abajo Se han matado todas las FK No, están arriba They are on second floor, amigo They are on second floor Ok, están arriba Vale, cambiamos de primeras el spawn Vamos por aquí Hackeado Vale, me puede venir bien esto o me vendría bien otro Equipamiento Mierda, no me da tiempo a los otros, tío No me da tiempo a coger los otros Me cago en diez ¿Dónde coño salvo? Un lobo Todo perdido, ¿sabes? La que hay una cámara No hay una cámara aquí, gente Buena máquina Uno eléctrico Uno eléctrico En la puerta O sea Yyyyyyyyy Poco a la cámara ¡Tú, tú, tú, tú! Vale, quiero ver dónde está la cámara aquí Tú Que no sé si pensaba Ah, mira, está ahí atrás Es esta de aquí Por supuesto, no le voy a romper caro Cuidado, amigo Te rompo yo entero Esto está súper alto No sé si está tan alto aquí Vale, parece ser que ahí no hay nada Ya han tirado 11-4 hasta abajo, ¿eh? Vale, ya podemos ir avanzando un poquito, gente Han tirado un agonisis para eso, en serio Vamos a abrirle, señor Cuidado, máquina Vale, never to ya, ¿verdad? Sí, eso es que estaba holdando ya A tomar por culo el Lace ¿Cómo que tendré? ¿Cómo coño esa mierda me mata? Lost the pitch Y aquí está Había un color, pero más Tiene que rodar un poquito Ahora tengo que tirar uno a mi izquierda, ¿vale? No, a mi izquierda no puede ser Iba a tirarla para la izquierda, pero a mi izquierda no puede ser Bueno, un banana Bueno, este es Cleo ¿Veis ahí? Oh, eh, bueno, ¿conecto? Bueno, amiga, muy buena, muy buena Siente gente, pensaba que no había nadie ahí Ah, bueno, claro Sí, 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 sí Vale, vale, sí Vale, pensaba que no había nada ahí Por el hecho de que mis compañeros tenían todo el pasillo tomado Digo, vale, han holdeado toda esa posición Pero claro, si está justamente ahí Con ese escudo y tal Es complicado de que lo puedan ver Incluso de que lo puedan matar, ¿sabes? Pero bueno En el tiempo de mente Hemos matado a ese Y que era bastante importante No me ha herido al otro, ¿eh? Me ha sorprendido que no hayamos herido al otro, gente Al... Al que estuviera en banana, la verdad Aunque te digo, banana es Banana es justo lo que está detrás Esa pequeña ¿Vale? Ese pequeño balconcito que está por detrás Esa posición justamente de ahí no sé cómo se llama No, no, no recuerdo O sea, no es que no lo sepa Sino que no recuerdo La verdad Ya que hemos sabido hace mucho Que no juego como tal en serio Y pues eso, la verdad Osquito Que igualmente es bastante buena, ¿eh? El Jägger ese Muy agresivo, la verdad O sea, había hecho una muy buena función Se ha cargado a lane Se tiene... No sé ¿Qué ha querido hacer? Pues seguir matando a gente Se ha confiado, sin más ¿Este nada arriba? ¿Este nada abajo? Vamos a suponer que está abajo, va ¿Hemos matado uno cada uno? No Vale, están abajo Se va a salir para afuera Diga, a ver si me salgo para afuera Y me meto para dentro Pero no me va a dar, te vas a dar Vale, pues me voy a meter por aquí Sí, sí, sí ¿Para un heartbreak para afuera? Vale, la ha cogido en el último momento Vale, vale, la ha cogido en el último momento Yo la coger yo, pero no me da tiempo Aquí obviamente es complicado el por qué Porque tiene... Tiene el Jägger, me va a parar todas las candelas Me sepaso, ¿no? Un poco más cerquita Voy a tirar una para que me lo pille Y se me queda pillado, ¿tú crees? ¿Se quiere cambiar? Vale, voy para atrás Vale, son dos tíos conmigo Voy a tirar una para que me lo pille Voy a tirar una para que me lo pille Puedo tirar una para que me lo pille Tengo, tengo, tengo Tengo que tirar una para que me lo pille No, no me lo pude Me lo pude Me lo pude en el elevador Dos pines Lo pude en el elevador Sete en el elevador Sete en el elevador Cuidado por aquí, amigo Voy a hacer que esté ahí, ¿eh? Te digo, es que era muy complicado Entrar yo solo, ¿eh? Menos me ha acabado Muy bien, Juan Muy bien acá Súbete mierdas Te subo ya No te calles, ¿por qué no me subo a la mesa, tío? No me subió, ¿verdad? What the fuck Quería romperle la cámara, tú No me dejaba Muy bien hecho por el equipo, ¿eh? Lo he dicho Muy buena ayuda De mi compi Vendiendo justo por trampillas El hecho de que fueran cuatro Hacia área abierta Joder, ha sido bastante buena Porque justo cuando yo estaba Pegándome con el compañero Ha venido el No sé si lo leéis No sé quién ha sido Que ha roto la trampilla Y hemos entrado justamente por ahí Vale, muy bien Crack, muy bien Una pena Te digo, una pena Que se me quedara la La candela pegada, tú O sea, justamente hay un Un pequeño Una pequeña rebaba, ¿vale? Entre todos esos servidores Pues justo le peca a ver y tú Digo, quería que rebotase para adentro Y justo me rebota para mí Y digo, me cago en día Y la mala suerte que tenías tú Pero bueno, igualmente Si hubiera concentrado más Mi Chi Mi Sharingan ¿Cómo dirían? Era Sharingan Gente, es que me estoy viendo ahora El Naruto Me estoy viendo el Naruto Voy ya por el capítulo Pues igual Diez y pico, la verdad Dició algo De la primera temporada Vale, o sea Tengo que decir que Yo me lo veía en su momento Hace muchos años Cuando iba al colegio Desayunaba Lo pegué en la tele Y lo veía De hecho, he recordado Digo, hostia Digo, mira Digo, de este puente me acuerdo ¿Sabes? Se pegaban 10 años En el puente ese Esto parecía Libre y Benji Eso sí, el relleno tiene Como vamos Madre mía Cada 2 o 3 capítulos Hacen un resumen Contándole la historia De nuevo O sea, y de 20 minutos Que te pega el capítulo Te dura el capítulo Pues literal 8 minutos son de eso 8 minutos O sea, que digo Tío, si esto ya lo he visto yo Y además, coño Lo libro todo el tirón Digo, esto ya lo he visto yo Y esto también Y esto también Para que el día para adelante Digo, tío Han pasado 8 minutos y medio Todo de relleno Madre señor ¡Corre! ¡No, no, 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 no Sé que estás aquí ¡Mierdas! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! No, 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 no Vale Vale Bien, estoy en ¡Estás muerto! ¿Estás muerto? A la baía. ¡Estás muerto! ¡Estás muerto! ¡Estás muerto! ¡Aberá! ¡No lo haré! ¡Vamos a rotitar hacia ustedes! ¿Dónde he colocado el espacio, tío? ¿No tengo otro ni donde coño he tirado? Ah, está metido en ese Mis zapallitos, ¿qué? Tengo que tirar de todo Tengo que esperar a que venga mi compo, ¿eh? ¿Mueras, amigo? No podemos abrir ninguno, ¿eh? Flank, flank, flank ¿Para vez flank? Sí, quizás behind, be careful Te lo digo, ¿no? ¡Va a ser! ¡Va a ser! Ok, bien Oh, madre el cordero, como me ha salvado la vida El Zache, tú, escuchaos Zache, tú salvaste mi vida He tirado C4 Y tú tiras Peni-Pen Madre el señor, tú ¡Digo, adiós, mundo cruel! ¡Llévame pronto! No he hecho nada en este juego Esto es genial Madre mía, tú Madre mía, tú Madre el señor No he muerto porque, vamos Porque Dios no ha querido Bueno, a ver, porque tenía ese Zache ahí Que justamente tú Digo, vale, tú Digo, para adentro que me meto Yeah Madre el señor ¡Guau! O sea, te lo juro O sea, el timing, pero perfecto Perfecto, ¿eh? O sea, un timing ¿Qué? ¿Dónde vamos? Salas ejecutivas, despacho Vamos arriba, perfecto, sí O sea, el timing perfecto ha sido De que justo, o sea De que haya tirado El C4 Y cuando el C4 Todavía estaba volando El Zache le ha tirado La Pen abajo ¿Por qué? Porque cuando el C4 ha caído Justo ha explotado la Pen, tío O sea, que esto no es porque El Zache le haya tirado la Pen Y haya pegado No, no, no O sea, tened en cuenta Que el Zache le ha tirado De tal manera Desactiva todos los dispositivos Que hayan en ese momento Por lo que ha sido El timing perfecto de Lo tira Cae el C4 Y en ese momento Se talla la Pen Y digo, joder Pues creo que por eso Hemos ganado, eh Porque gracias a eso He podido pulsionar Me he llevado la Alibi Me he llevado la otra persona Que estaría A ver, por lógica Debería estar ahí, ¿sabéis? O sea, por lógica La Alibi era clara El segundo ya era Por lógica, ¿vale? Por lo dicho Que tiene que haber Una persona ahí Holdeando Posiblemente un Smoke O un personaje con T4 También Me ha agregado X XQ No sé muy bien ¿Quién es XQ? XQ Ah, sí Es de otro equipo No sé Me ha agregado este, tú El del otro equipo Este Acaba de emplear más de E3 No me junto con nadie, perro Vale ¿Me voy a quedar yo? ¿Dónde me voy a quedar? Ah, hay que estar Un montón por aquí Vale Puedo quedar por aquí Incluso Pidiendo un poquito Pidiendo un poquito de O metiendo un poquito de presión Por la zona de Cyber En la zona de Pasillo Voy a quedarme por fuera Vamos a jugar un poquito más agresivo, ¿vale? Vamos a jugar un poquito más agresivo Me voy a meter justamente a la izquierda Me voy a penetrar a la columna, ¿eh? Muy bien Cheat, dice este Voy a romper la cámara Y voy a estar yo en medio justamente Cuando dispare justamente me meto Hostia, no me acordaba, coño Que se me veía desde ahí tan gilipollamente Seré gilipollas, coño O sea, estaba tan confiado Seré imbécil Vale, dice el otro Cheat Dice 100% seguro Digo, tío Digo, eso es tan maldita mente obvio Fallo mío, jetaíto, tío Ahí fallo mío Soy apoyardá perdida La verdad O sea, me concentra tanto en tal Digo, vale, vale Digo, vienen todos para aquí Nada, no estás arriba Ya are opening with Ivana Un ping Vale, este Y Ana Dice Esta es la segunda Aquí Tío, eh El nota El otro es un nota Llorón, llorón, eh Vamos a coger nosotros, cámara, gente Vamos a coger info de main Ya que lo que tenemos que hacer Al morir, ¿vale? Opening nada Tío, pero muchas veces me pasa Este tipo de cosas Porque Ando comentando Y me despisto Y en fin No tomo decisiones Tal Porque me pongo a besar Y digo Es una puta gilipollez, tío ¿Por qué coño me hago eso Si estoy ahí arriba? Me están viendo de arriba Nada, el otro sigue llorando, tú Perdón, antes le dije al tío Que me besaba la vida Que cuando ellos tiraron un C4 Tú justo tiraste una pen Vaya Tengo que asegurarme De que no haya nada de aquí, ¿vale? Vale, está mirando el C4 Está mirando el C4 Porque se ve ahí abajo Vale, está mirando también Vale, confío en ellos, eh Vale, confío en ellos, 100% Amigos, confío en vosotros Vale Vale Buen trabajo Buen trabajo Buen trabajo, chicos Muy bien hecho, amigos Muy bien hecho Muy bien, eh A ver, también te digo Vamos con la Con la seguridad Y ese con el George Urban Qué pesadilla, tío O sea, literalmente Si ha hecho dos kills Si ha hecho dos kills No tal que le acusa de cheat Que te digo Como puede, puede ser Pero lo dudo enormemente, la verdad Justamente es al Al KD1 con 6 No sé No sé Dicen mal bot Ni tanto Vale Siguimos subiendo La única partida que hemos perdido Después de todo esto Ha sido, pues bueno Justamente la anterior Que fue con el notas Este en el equipo Pero bueno Nos quedamos a Ciento Ciento cincuenta puntos ¿Vale? Que serían unas dos partidas ¿Vale? Dos partidas de patino uno Pero bueno Gente Sigo grabando Ando por aquí guay Así que muy bien Oye No timing Vaya salvada Y me ha hecho el Thatcher Buah Personante de locos Adiós ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Si, si, si Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego, eh Pero dale Que te veo De veo